En esta ocasión amigos vamos a ver un vídeo muy breve sobre cómo conectar esta cámara, en este caso una 7 Black GoPro a un teléfono. Bueno, pues lo primero que tienen que hacer es obviamente descargarse esta aplicación, la aplicación de Quick, antes llamada GoPro y en esta aplicación es donde va a pasar toda la conexión entre la cámara y el teléfono. Lo primero que tenemos que hacer es iniciar sesión o crear una cuenta. Yo ya tengo una cuenta, voy a iniciar sesión, pero si tú no la tienes, crearla es muy fácil, únicamente sigue los pasos aquí en crear cuenta, yo voy a iniciar sesión. Ya una vez accediendo a mi cuenta, pues vamos a seguir las instrucciones de la aplicación. Vamos a encender la cámara, en este caso tengo una 7 Black, pero pues entre más modelos más recientes es más fácil y es más sencillo la conexión. Casi, casi es automática. Ahí está encendiendo, como puedes ver, ya encendió. Ya tiene algunos vídeos, ya tiene algunas fotografías. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es irnos aquí a la parte de GoPro, en la parte de abajo en el teléfono y le vamos a dar donde dice conectar una GoPro. Ok, ahí está buscando la cámara o cámaras cercanas, en este caso está GoPro y yo no le he picado nada, únicamente está buscando la configuración. Lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener encendido el Bluetooth del teléfono para que pueda hacer la conexión entre los dos aparatos. Bueno, aquí nos marca todos los modelos de GoPro que existen, desde la 11 Mini hasta la Hero 3, Hero 2. Aquí nos aparecen todas. Vamos a seleccionar la GoPro que tengamos a nuestra mano, en este caso una Hero 7. Entendido. Y bueno, vamos a darle en continuar. Ahí está buscando la cámara y automáticamente se tiene que hacer la conexión entre la cámara y el teléfono. Bueno, en dado caso de que tengas algún problema, te vas a ir, nos vamos a ir a la configuración de la cámara y le vamos a dar donde dice preferencias. Una vez aquí, le vamos a dar donde dice conexiones y nos bajamos hasta donde dice conexiones inalámbricas. Checamos que esté activada y lo otro es conectar dispositivo. Aquí en conectar dispositivo, vamos a darle en aplicación GoPro. Y aquí, ya que está en esta pantalla, ahora sí vamos a hacer el emparejamiento. Le damos acá en continuar. Y listo, ya ha detectado la GoPro que tenemos aquí, la Hero 7 Black. Y dice, hemos encontrado tu GoPro. Ahora lo único que tenemos que hacer es darle en conectar. Y vincular y conectar. Si te marca el mensaje, vamos a darle en vincular. Te va a saltar en los dispositivos Android esto. Y aquí, como puedes ver, ya dice que la conexión es correcta. Ya una vez hecho esto, ya no tienes que hacer nada más. Ya está conectado en los dos dispositivos. Y ahora, únicamente aquí puedes corregir o poner algún nombre a tu GoPro. Dice, ponle un nombre a tu GoPro. Dejarla a los 7. Ok, vamos a dejar este que nos sugiere. Y bueno, aquí te dice que actives la nube para que tus videos se suban automáticamente. Para que tus videos se suban automáticamente. Yo le voy a decir que lo haré más tarde. Y dice que ya tu cámara está lista. Con esta configuración puedes mover todos los ajustes desde tu teléfono sin necesidad de poner la cámara. También tienes la vista previa. Y ahí está activando lo que es la vista previa. Puedes visualizar desde tu teléfono todo lo que esté viendo tu cámara en tiempo real. Con un mili retraso de 2 milisegundos. Y, pero, la verdad es que funciona, funciona bastante bien. Mira, como puedes ver, ahí la estoy moviendo. Y ahí estamos viendo la cámara que está enfocando hacia arriba. Es el teléfono con el que estoy grabando. Y, pues, ahí está en tiempo real. La verdad es que bastante bien por GoPro. Hace muy bien sus aplicaciones. Y ya podemos cambiar entre secuencial, video, fotografía. Y mover aquí todos los ajustes. También podemos pasar las fotografías que hemos tomado con esta cámara. Y aquí aparecerán todos nuestros archivos que hemos tomado. Aquí van a aparecer para poder descargarlos y editarlos. Para poder descargarlos y editarlos desde el teléfono. Bueno, eso es todo, amigos. Muchas gracias por ver este video. Suscríbanse y dejen su like.